Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tommy Jerry Y vamos a apostarle 15 pesitos 15 pesitos a cada uno amigos 15, ahí está 15 pesitos Empezamos con 1300 la apuesta nos cuesta 120 Y pues vamos a ver que nos sale con esta apuesta Empezamos con 30 más un rebote Mira nomás amigos que rebote me soltó Me soltó la estrellita nos llevamos 630 pesitos Estuvo bueno eh amigos Empezamos bien Así que esperemos que así siga amigos Que así siga así como nos fue en la Frit Cocktail Ojalá que nos vaya aquí también en la Tommy Jerry Y pues nada vamos a seguirle Vamos a intentar doblar esa cerecita No se dejó A ver si sale el 7 Nada no salió Bueno pues de todos modos ahorita vamos empezando bien amigos Vamos a ver si nos saliera el Tom o el Jerry Naranjita 150 y me la paga al doble Ahí está 300 pesitos Por cierto la estrellita me la pagó también al doble Hasta ahorita me estoy dando cuenta amigos Que me la tenía que haber pagado en 300 y me la pagó en 600 Porque nos llevamos 630 Así que estuvo bien esa estrellita Amigos 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 Que nos va a soltar Que nos va a soltar Que nos va a soltar Mira nomás amigos Mira nomás Que premios que nos vamos a llevar aquí 1410 nos acaba de dar toda la línea amigos Un bonus bastante bueno que solamente suelta esta máquina amigos Te da toda la línea completa 1410 pesitos Porque nos llevamos también al Jerry Y era nomás 2965 pesotes Empezamos con 1300 Pues está saliendo bastante bueno el día de hoy los videos Vamos a seguirle Y a ver si nos llega a soltar así directamente el Jerry amigos O que saliera también el Tom Fíjense que a veces mucha gente me dice que Que por qué grabo más en la Tom y Jerry Y en la Fruit Cocktail Por qué grabo más en esas dos Porque son las que más me piden Son las que la mayoría de ustedes Eh juega más en la Fruit Cocktail En la Tom y Jerry Son las máquinas que más piden amigos O sea si juego en todas Trato de jugar en todas amigos Un día juego en unas Otro día en otras A ver Nos va a regalar una tirada Por eso también me gusta esta máquina amigos Porque Esta máquina de repente Así como salió el bonus de abajo De repente te llega a regalar también una tirada Y pues También te puedes llevar el bonus ese de ahí Que ahorita está bajito Está de 250 Pero pues no está nada mal De momento vamos bastante bien amigos Tenemos 2500 Empezamos solamente con 1300 Así que Vamos bien amigos Sale una campanita Lo único malo Es que A mi cámara Le queda Muy poca batería amigos Espero que se alcance a salir Este video Este video Y a ver si Les alcanzo a grabar Algún otro Y si no Pues ya con este Ya serían tres videos Del día de hoy Pero Espero que se alcance a salir El cuarto video amigos Vamos 2125 Pesitos Tenemos hasta ahorita Vamos a intentar doblar otra vez Esa cereza Que hace ratito No se dejó Y ahorita si se dejó 150 Quedan 2005 Fíjense que he notado Que de los premios Grandes Casi no los está soltando Una naranjita Me la pagó Un poquito más 225 A ver si Llegará a soltar El tom Amigos Lo voy a arriesgar A doblar Vamos a la izquierda No amigos Salió la derecha Ni modo Se perdió Ese coco 150 pesos Se nos fueron Ahí está la sandía Amigos Ya era hora De que saliera Un premio De los grandes 300 pesitos Con la sandía Mira Una lucecita Más que avanzar Amigos Para que saliera El tom A ver si lo suelta No amigos Quedó igual Quedó igual En la estrella Pequeña No Ahí se pasa Vamos amigos Ojalá que si Llega a salir Ese tom A ver Un rebote 330 Muy bien Llegamos a 1840 Amigos Se viene el Jerry Se viene el Jerry Ojalá que si salga El que nos paga Por 120 A ver A ver Creo que el de arriba Es el que paga más Pero bueno Aún así Son 900 Pesotes Amigos Mira nomás Bueno 900 Pesotes Nos acabamos de llevar Con el Jerry De abajo El bueno Es el de arriba Amigos Ese es el que si Es el que si Te paga por 120 Cada peso Que le tengas Apostado En este caso Lo tengo Por 15 Hubieran sido 1800 Pesos Amigos Pero pues Lo malo Que no salió Pero de todo Modo Lo bueno Que sacamos Al Jerry De abajo El que falta De salir Amigos Es el Tom Ese no No ha salido Hasta ahorita Espero poder Sacarlo Amigos Antes de que Termine este video Y pues Vamos a ver Ahorita A ver Que sucede Mira Se queda Cerquita Amigos Cerquita De llegar Al Tom Me dan ganas Amigos De aumentar La apuesta Al máximo Mira nomás Amigos Me sale El Tom ¿Por qué No subí La apuesta Al máximo Antes de haber Dado esa tirada Bueno Pues nos va A pagar Con las medianas Van a ser 450 Pesitos Si hubiera Apuestado Al máximo Hubiera sido Premio De 900 Pero bueno Ni modo Por lo menos Ya salió Amigos Ya salió El Tom Ya salió El Jerry Mira nomás La estrellita Amigos A ver Vamos a apostar Al máximo Vamos a ver Que sucede Si vemos Que si Hoy nomás Ya me trabé Todo Que si sigue Soltando así Como que Buenos premios Seguimos dándole Así Y si no Mejor Pues lo más Conveniente Va a ser Retirarnos Así que Vamos a ver Ahorita Amigos Unas cuantas Tiradas Que le demos Así al máximo Y ahorita Vemos a ver Que pasa Ya lo que veo Está soltando Puro premio Pequeño Y me va a bajar Todo el crédito Ahí está amigos Salieron los 7 Recuperamos 600 Salió la sandía Pequeña Amigos 60 pesos Últimas Tres tiradas Y nos vamos Porque no quiero Que me quite El crédito Esta es la primera Sale una cerecita Vamos 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 por el segundo Tiro Mira Es que está saliendo Puros premios Pequeños Vamos por el último Tiro De todo modo Le ganamos algo Y pues A ver Aquí a ver Que sale No Otro premio Pequeño Amigos Lo más conveniente Va a ser retirarnos Con algo de premio 390 pesitos Nada más le ganamos Pero estuvo Bastante bien Sacamos al Tom Sacamos al Jerry Y pues Estuvo más o menos Así que amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós